Ante todo, quiero daros las gracias por vuestro interés, por conectaros a las 6 de la tarde, por tener ganas de aprender un poquito más sobre la ciencia y por compartir conmigo esta pasión. Bueno, yo lo que pretendo es sobre todo inspirar, entreteneros y que después de una hora, hora y media que vamos a compartir juntos, a ver, esperad un momentito, perdón, que es la primera vez que uso esta herramienta. Como os decía, lo que pretendo en esta hora es inspiraros, entreteneros, tratar de que al final de la hora y media que vamos a compartir juntos, la ciencia os guste un poquito más y aquellas personas jóvenes que aún no tenéis claro a qué os queréis dedicar, pues a lo mejor que gracias a lo que yo os pueda contar hoy os pueda contribuir a ese gusto, a ese interés por la ciencia y la tecnología y que no os importe, pues al contrario, tengáis ganas por dedicarnos a ello en el futuro. Lo que más me gustaría sobre todo es inspirar a las chicas jóvenes, a las niñas, para que no piensen que la ciencia o la tecnología es solo algo de chicos, algo de hombres, sino que también las mujeres podemos hacer algo interesante y poner nuestro granito de arena en este mundo tan chulo. De nuevo doy las gracias a todos los que os habéis conectado por tener interés por la ciencia y la tecnología y por reservar un huequito de vuestra tarde para compartir conmigo y espero que os guste lo que os voy a contar. Vuelvo a compartir la presentación. Vale, pues como os decía, mi intención es hacer un resumen presente, pasado y futuro de lo que ha sido mi experiencia personal y profesional en relación a la ciencia y a la tecnología. Como visteis en el anuncio del webinar, que ante todo quiero dar las gracias a mi empresa, H-Sistemas, por quererlo organizar y contar conmigo, por darme la oportunidad de participar y transmitir, bueno, pues pequeñas anécdotas, experiencias y vivencias que he tenido y sobre todo mi pasión y mi amor por la ciencia y la tecnología. Y bueno, como os digo, pues va a ser algo bastante informal, ha salido del corazón, nunca mejor dicho, en un día como hoy, el día de los enamorados, y os quiero transmitir eso, mi pasión por la ciencia y luego que también hay muchas formas de vivir la ciencia, no solo la investigación, también puede ser a través de la tecnología o a través de la innovación. Y finalmente hablaremos del futuro también, de las nuevas chicas, mujeres, que también tienen que tomar el relevo y formar parte de esta generación potente de STEM, de gente que trabaja y vive en ciencia y en tecnología. Yo he hecho un poco este esquema partiendo del anterior, primero os hablaré de mi trayectoria en física de partículas, después en innovación, digo, en desarrollo tecnológico y en innovación. Vuelvo a quitar la cámara y os cuento un poco a pequeño detalle y luego ya entramos otra vez en la presentación. Como os decía, yo tengo un doble perfil, estudié físicas y luego hice el doctorado y he trabajado durante 11 años de mi vida en la parte de investigación, en el área de física de partículas, en distintos centros de investigación, en proyectos a nivel internacional, que ahora os contaré un poquito más en detalle. Y después, desde el año 2010, ya me dediqué más a proyectos tecnológicos, la aplicación de distintas tecnologías, como puede ser robótica, inteligencia artificial, visión artificial, internet de las cosas, realidad aumentada y mixta, etc. Y os enseñaré también ejemplos de proyectos. Y bueno, ante todo, como os digo, como lo que quiero es inspirar, he buscado los proyectos más visuales y las aplicaciones, pues, que veáis que la tecnología es algo palpable, que tiene aplicaciones directas. Y sobre todo, ya que una de las barreras que suelen tener las niñas para entrar en carreras de ciencias o en tecnología es pensar que prefieren algo de impacto, algo más social, como puede ser una enfermería o un asistente social, etc., o profesora, pues, que vean que también la tecnología tiene un alto impacto, también social y medioambiental. Y os voy a poner muchos ejemplos relacionados con la salud, con el cuidado de los pacientes y también con monitorización de parámetros medioambientales para evitar temas de cambio climático e impacto medioambiental. Entonces, he buscado los temas más visuales también, entre los muchos proyectos en los que he colaborado, con esa intención, ¿no?, de inspirar, de entretener y de enganchar. Y es bueno, espero conseguirlo. He ido viendo algunas preguntas que me habéis enviado al comienzo, cuando os habéis inscrito, y las he tratado de incluir también en la presentación, en los distintos temas que voy a ir enfocando. No obstante, podéis ir haciendo preguntas a lo largo del webinar y también las intentaremos contestar al final del evento. Pues eso, espero que os guste. De nuevo comparto y ahora, pues, ya pasamos a la presentación. Empiezo primero hablando de mi etapa de física de partículas. Y, bueno, ¿por qué estudié física? Que esa es una de las preguntas que me han hecho. Pues la verdad que yo, bueno, la física me encanta desde pequeñita y desde que tenía siete años y leí las biografías de Albert Einstein y de Marie Curie, pues siempre tuve claro que quería estudiar física, la verdad. ¿Qué cosas me gustan de la física? Pues desde pequeña me planteaba por qué pasaban las cosas, por qué sucedían, por qué eran de esa manera y no de otra, ¿no? Y la física, en cierta forma, explica esto, el porqué de las cosas y por eso me atraía. También me llamaba la atención la capacidad que tiene de ir más allá de lo que ya conocemos, ¿no? De dar respuesta a cosas que a lo mejor eran enigmas durante siglos en la humanidad y gracias a los descubrimientos de grandes científicos y físicos, en concreto, pues la humanidad ha ido avanzando, ¿no? Entonces, esa capacidad de ampliar los horizontes del conocimiento, pues también me atraía. Y sobre todo también, cuando ya me he dedicado más al tema de tecnología e innovación, pues ver cómo la humanidad progresa, ¿no? Y cómo, pues a día de hoy no nos imaginamos una vida sin internet y sin móviles y eran cosas que no existían, pues hace 15, 20 años o incluso 30, ¿no? Pues esto es lo que más me atrajo. En concreto, mis referentes, pues como ahí os pongo, serían Marie Curie, por ser la primera mujer en destacar en la física, sobre todo por esa actitud de no rendirse, de superar barreras y por abrir el camino a todas las demás mujeres que vinimos detrás, ¿no? Y como esto, pues os pongo como ejemplo una foto que siempre... Uy, es que acaba de encargar. A ver, esperemos que no pase nada con la red. Ahí está. Como podéis ver aquí, esta es una foto muy famosa de la conferencia de Solvay en 1927 a la que se reunían muchos físicos de, bueno, prestigio internacional y como veis son todo hombres y la única mujer, casi en medio de la foto, pues es Marie Curie. La verdad que yo, que soy una apasionada de la física, veo esta foto, veo que están físicos de tal eminencia como son Einstein, Bohr, Heisenberg, Schrodinger, Max Planck, que pienso, vaya conversaciones que tenían que tener estas personas en el café, ¿no? Y bueno, pues también verse ella sola entre tanto hombre, pues seguro que no debió ser nada fácil. Para ella. Además, también fue la primera mujer en recibir un premio Nobel en 1903, el Nobel de Física, por su trabajo en la radioactividad. Y de hecho, el que fue nominado fue su marido. Y él pidió expresamente que la incluyeran también a ella como premiada al Nobel porque el trabajo lo habían desarrollado entre los dos. Y así fue, al final. Aún así, ella no pudo ir a recoger el premio porque acababa de dar a luz, pero bueno. Y luego volvió a ganar el premio Nobel en este caso de Química en 1911. En este caso ya sí que marcó la historia porque es la única persona que ha recibido dos premios Nobel de dos categorías diferentes. En 1911 fue por todo su trabajo el descubrimiento de los dos nuevos elementos químicos que eran el radio y el polonio. Y bueno, pues, este también, esta nominación y este premio tampoco estuvo exento de polémica puesto que aunque se le concedió el premio, pues, se le pidió que no fuera a recogerlo. Y de hecho, el motivo por el que se le pidió que no fuera a recogerlo era porque había tenido, pues, un escándalo amoroso con un hombre que esto, si hubiera sido un hombre, pues, que ni se hubiera mencionado porque de los que hay en esa foto, más de uno y más de dos tuvieron amantes, además de estar casado. Y en este caso ella ni siquiera, ella ya era viuda, pero aún así le pidieron que no fuera a recogerlo. Y ella, pues, le echó narices y fue a recoger el premio Nobel. Entonces, ya incluso alguien de esta categoría científica, pues, tuvo sus problemas, ¿no? Y muchas más mujeres, como luego os pondré en la parte final del webinar, que os hablaré de distintos referentes femeninos, pues, tuvieron muchísimos problemas y tuvieron que afrontar muchos retos y muchas dificultades para dedicarse a la ciencia por el simple hecho de ser mujeres. Os lo pondré al final del webinar. Y como os decía, uno de mis referentes era Marie Curie y el otro era Albert Einstein. Y lo que admiraba de Albert Einstein, pues, era esa capacidad que tuvo siempre de pensar fuera de la casa, de pensar las cosas fuera de la caja, de pensar las cosas de forma distinta. Y gracias a eso, pues, llegó a definir la teoría de la relatividad. Y en cierto modo, luego, cuando me he dedicado más a la innovación y la tecnología, pues, ese es mi día a día, el pensar las cosas de forma distinta y ver cómo abordar los problemas de una manera diferente, ¿no? También tengo la fortuna, como ahí pongo, de tener dos referentes en mi propia familia. Esto es algo que tampoco es habitual. De hecho, dicen que uno de los principales prejuicios o barreras a las que se tienen que enfrentar las mujeres y por las que no se dedican a la ciencia o a la tecnología es el hecho de que no visualizan a otras mujeres en esos mismos roles y que lo identifican con trabajos eminentemente masculinos. Y yo, por fortuna, pues, tuve la suerte de que mi madre era matemática y que mi tía era química. Y para mí, en mi familia, siempre fue algo normal que las mujeres se pudieran dedicar a la ciencia. Y como tal, yo desde pequeñita lo quise hacer y nunca pensé que por eso iba a ser un bicho raro. Si bien es cierto que ninguna de mis amigas se dedicaba a la ciencia, eran todas de letras puras, cuando empecé la carrera en la universidad era de las pocas mujeres y luego en los distintos trabajos en los que he estado, pues, en efecto, también a día de hoy sigue siendo un campo eminentemente masculino, tanto la ciencia como la tecnología. Y también, pues, tanto mi madre como mi tía en su tiempo pues también tuvieron sus barreras que afrontar. Mi madre, por ejemplo, era la menor de cinco hermanos. En aquella época lo más seguro es que se hubiera tenido que dedicar a las tareas del hogar y a cuidar de sus padres y no hubiera estudiado porque antiguamente las mujeres no estudiaban. Sin embargo, mi madre sacaba unas notas excelentes ya desde pequeñita, incluso a pesar de que iba a una escuela pública, ya que mis abuelos tenían pocos recursos y la escuela pública que había en aquel entonces, en Zamora, pues era una única clase en las que había niños mezclados de todas las edades. Y aún así ella destacó por la capacidad que tenía para las matemáticas y los profesores le recomendaron y le insistieron a mis abuelos que siguiera estudiando y ya pudo seguir estudiando. Pero también fue gracias a una beca que le pagaron todo, no solo los estudios, los libros, hasta el transporte, puesto que mis abuelos no tenían recursos para ello. Entonces, también, pues ella tuvo que afrontar sus propias barreras. Y mi tía, pues también, algo que siempre me trasladó, pues fue que ella terminó la carrera e hizo investigación, pero después se casó y no llegó a terminar el doctorado. Entonces, no hizo parte de eso, no llegó a tener la tesis. A mí siempre me preocupó el hecho que siguiera adelante y que defendiera mi tesis, que fue doctora y que me siguiera dedicando a la investigación. Bueno. Y luego, aparte de toda la parte científica, también, luego me he dedicado a la parte tecnológica y de innovación. Y aquí tengo otro referente que es Ciccio, ya no solo porque haya sido el director general de una gran empresa y el creador de una empresa con la que hoy no nos podríamos imaginar la vida tal como la tenemos, con los smartphones, con los iPads, etc. sino también por su liderazgo, por visión a futuro, por ese espíritu emprendedor e innovador tenía de siempre exigir más, de siempre poder hacer más, de siempre pensar que se podían superar todos los retos que hubiera. Y otra de las cosas que admiraba, admiro de él fue el hecho de volver a empezar desde cero, puesto que, si no lo sabéis, pues fue despedido de su propia empresa, de Apple, y empezó, creó otra empresa desde cero y volvió a desarrollar el software y volvió años después otra vez a Apple y hizo que fuera lo que ya es hoy, ¿no? Consiguió que, bueno, luego empezaran a desarrollar iPod, luego el iPhone, el iPad y todo lo que ya conocemos. Entonces, también ese espíritu de resiliencia, de crecerse ante la adversidad, de insistir, de seguir adelante, pues también es algo que me ha inspirado, ¿no? Y que, de hecho, si te dedicas tanto a la investigación o a la tecnología, es algo que tienes que ir haciendo porque nunca salen las cosas a la primera y siempre te encuentras con problemas. Bueno, y ya pasamos ya en concreto a mi trabajo en física de partículas. Os pongo ahí los distintos centros de investigación en los que estuve trabajando cuando me dediqué a esto. Estuve trabajando desde 1999 hasta el 2010. Empecé en el FIEMAD, que es un centro de investigación que está en Madrid, en el área de física de partículas. Bueno, era muy jovencita cuando empecé allí. De hecho, aún estaba en mi último año de carrera y lo que quería era encontrar pues una aplicación práctica a los temas de física, ¿no? Y empezar a trabajar en un equipo de investigación. Entonces, yo misma me busqué la vida, busqué por internet, bueno, no había tanto internet como ahora, pero bueno, busqué centros de investigación que se dedicarán a ella y apliqué directamente sin que hubiera ni una beca como tal ni una plaza. Conseguí hacer todos los papeles de tercero para crear la beca y me fui primero a una estancia de verano y luego el año siguiente a la vez que hacía el último año de carrera. Fue una experiencia totalmente gratificante para mí. Tuve la suerte de encontrar a un equipo de personas maravilloso. El primer jefe que tuve siempre viene que, bueno, fue mi mejor jefe. Aprendí muchísimo, aprendí cómo es un equipo de investigación, cómo empiezas a hacer trabajos desde cero, cómo analizas datos, lo que está tan de moda ahora que es la analítica de datos, pues en aquella época pues se hacía muy poquitos sitios, solo a nivel de investigación básica. Empecé a trabajar con el anterior acelerador de partículas que no es el LHC sino el LEP, el Large Electron-Positron Collider. Empecé haciendo análisis de datos con los datos que había del último año de funcionamiento de dicho colisionador en el Giamatti y con ello desarrollé mi tesina. Después ya pasé a trabajar al IFAE en Barcelona, el Instituto de Física de Altas Energías. En este caso sí que ya empecé a trabajar ya en LHC, el Large Hadron Collider, dentro del, que es uno de los grandes experimentos, el gran colisionador de protones que se encuentra ubicado en Ginebra, en el CEU. Yo trabajaba en institutos de investigación en España, como veis ahí, pero luego hacíamos estancias de verano y colaboraciones con el Centro Europeo en Ginebra. Y allí hacíamos pruebas con distintos dispositivos para ir probando cada uno de los componentes que llevamos primero construyendo y fabricando y luego ya en ejecución. La verdad que he tenido la fortuna y la suerte de participar en distintas fases de lo que supone la física de partículas porque, como os decía, en Ciemat trabajé en la parte de analítica de datos, en el IFAE me pilló en la parte de construcción del LHC, del colisionador protón-protón y allí, como veréis después, participé más en la parte más de hardware, de montaje, de calibración, testeo de los componentes y luego ya en mi tesis doctoral que la hice en el IFAE y se basaba ya en software, en el desarrollo de un algoritmo, pues ya hice simulación de datos porque aún no estaba en marcha el detector y los últimos años de mi tesis pues sí que ya había ciertas partes del detector y comparé esos datos simulados con los datos reales que se iban captando en GINEDA y finalmente trabajé en Santiago de Compostela en la universidad en USC y allí pues también participé en otro de los detectores de los cuatro detectores que hay en el LHC como veis en este dibujo yo estuve trabajando en Atlas en mi primera fase en Barcelona y en LHCB en mi última fase en Santiago de Compostela en esa parte también trabajé con una parte más de electrónica y ya con datos reales y a la vez pues tuve la fortuna de mis últimos años de investigación en 1909-1910 de colaborar en el diseño de un nuevo colisionador que se estaba aún diseñando y que la intención era que se instalase en Japón y colaboraba con un grupo americano en Estados Unidos en dicho diseño o sea que finalmente pues he estado en todas las fases y bueno aquí os pongo un poco que es el CERN lo voy a explicar un poquito después más en detalle con Atlas concretamente y también os pongo que el CERN no se dedica solo a física de partículas y a cosas abstractas que a lo mejor no le podemos buscar una aplicación real y cercana sino que de él han salido cosas pues tan útiles y tan usadas a día de hoy como puede ser la propia internet ¿no? Como veis en el dibujo pues el CERN está formado es una miniciudad formado por un montón de edificios en los cuales trabajan distintos grupos de investigación y precisamente debido a ese hecho a que pues te tenías que trasladar de un edificio a otro cuando querías hablar con otro grupo de investigación sobre algún resultado y que coincidió que a Timbers le daba pereza trasladarse de un edificio a otro pues desarrolló el hipertexto que son las bases de la World Wide Web lo que hoy conocemos como internet que le permitía enviar información y documentación a través de internet a sus compañeros sin tener que trasladarse de un edificio a otro algo pues tan cotidiano como eso a día de hoy no nos podríamos imaginar la vida sin internet y luego respecto del acelerador aquí os muestro pues un poco un gráfico de la estructura es un túnel de 27 kilómetros de largo o sea que es muy grande que comparte la frontera entre Francia y Suiza está muy cerquita de Ginebra junto al lago Le Mans y al compartir frontera entre Francia y Suiza pues los investigadores cuando nos queremos mover a lo largo del CEM de un edificio a otro pues tenemos que estar constantemente pues también atravesando la frontera el túnel se encuentra a 100 metros de profundidad por lo que al final pues también eso es una complejidad añadida no solo en la construcción de los propios detectores como luego veréis sino que una vez construidos pues hay que bajarlos a 100 metros de profundidad y montarlos allí abajo creo que si me da tiempo al final os mostraré algún vídeo tengo varios vídeos pero tengo miedo de que no me vaya a dar tiempo a contaros todo lo que os quiero contar pues bueno aquí os entre en detalle del detector Atlas que es en el detector en el que yo trabajé como os explicaba pues el CER el colisionador LHC es un gran túnel y dentro del túnel hay cuatro puntos estratégicos en los que colisionan los haces de partículas protón-protón y en esos puntos están instalados cuatro grandes detectores la intención de estos detectores es captar toda la energía que sale diseminada cuando chocan ambos haces de partículas y sacar información de esa energía lo que se pretende con el detector Atlas es entre otras cosas pues nada más y nada menos que entender pues el origen del universo y la formación de la materia ahí es nada primero voy a volver a quitar la presentación y os lo cuento un poco voy a hacer un resumen del modelo estándar de la física ahí es pues bueno sabemos que la materia está formada por átomos y que los átomos están compuestos por electrones que giran alrededor de un núcleo y que este núcleo está formado por protones y neutrones hasta ahí bien hasta ahí más o menos la gente lo entendía pero luego se descubrió que los protones a su vez estaban formados por unas partículas los protones y los neutrones estaban formados por unas partículas más pequeñas que son los quarts y que había una serie de fuerzas que hacía que estuvieran enganchadas entre sí estas partículas ya no estaríamos hablando de las fuerzas que conocemos y entendemos de una forma más intuitiva como es la fuerza gravitatoria o la fuerza electromagnética sino que hablaríamos de la fuerza débil y la fuerza fuerte que es la que actúa sobre estas partículas que son los quarts entonces para entender un poco más el funcionamiento de la materia pues desde la física distintos físicos desarrollaron lo que se conoce como el modelo estándar que explica la fuerza fuerte la fuerza débil y como los quarts se mezclan entre sí y generan las diferentes partículas y la materia tal y como hoy la conocemos ¿qué pasa? que había una pieza del puzzle del modelo estándar que estaba aún sin encajar que era la existencia de una partícula llamada el bosón de Higgs que era la partícula que dotaría de masa al resto de las partículas y que en un principio se generaría también con el Big Bang en el origen del universo cuando surgió todo y que a partir de una gran cantidad de energía y una explosión pues se generaría la masa eso es lo que dice el modelo estándar claro algo así está muy bien de definir o de idear pero muy difícil de experimentar y demostrar por lo tanto por eso hubo que crear los aceleradores de partículas que lo que hacen es acelerar las partículas a una velocidad muy muy alta muy cercana a la velocidad de la luz a 0,99 la velocidad de la luz y a una alta energía entonces estas partículas a tan alta energía colisionan entre sí y cuando colisionan generan una gran energía y se convierten en partículas muy pequeñitas y así es como podemos saber la composición de la materia entonces entre otras cosas el detector Atlas lo que pretendía era demostrar la existencia de esta partícula el bosón de Higgs y el efecto lo consiguió y en 2012 los experimentos realizados en el CER y los análisis y los obtenidos con los datos recogidos tanto en Atlas como en CMS pues en efecto corroboraron la existencia de esta partícula y se concedió el premio Nobel tanto a su creador a Peter Higgs como a la comunidad científica perteneciente a los dos grupos de investigación de Atlas y de CMS que en total éramos 5.000 personas solo en Atlas ya éramos 3.000 personas pues más de 180 universidades más de 35 países colaborando y bueno pues la verdad que puedo decir que entre otras cosas me pertenece una pequeña parte pues uno dividido entre 5.000 del premio Nobel pero bueno un cachito es un cachito pues nada ahora sigo compartiendo la presentación y como os decía pues Atlas es un detector inmenso y pretende identificar la partícula el bosón de Higgs para que os hagáis una idea de las dimensiones en la gráfica lo pone pero no lo debéis ver no sé si se ve mi cursor esto sería el tamaño de una persona tiene una altura de 44 metros que es lo equivalente a un edificio de 7 plantas o si lo visualizáis mejor a la altura que tiene la Torre Eiffel y tiene pues un ancho perdón un ancho de 44 metros la altura la 22 y pues sería lo equivalente de envergadura a toda la Catedral de Notre-Dame de París también pues bien os preguntaréis cómo para investigar algo tan pequeñito como las partículas es necesario unos dispositivos unos aparatos tan grandes como los detectores parece pues como algo paradójico pues la razón es que cuanto mayor energía tienen las partículas que surgen de esta colisión de los haces pues mayor es su poder de penetración en la materia es decir son capaces de atravesar todo lo que se encuentra por lo tanto como lo que necesitamos para analizarlas es recopilar recoger esa energía necesitamos ser capaces de frenarlas frenarlas con distintas barreras que les vamos poniendo y así captamos esa energía y somos capaces de identificar las partículas y luego pues también habéis visto que el detector pues tiene distintas capas que están configuradas en el esquema con distintos colores ¿no? el color azul corresponde a las cámaras de mugones más exteriores el color anaranjado corresponde al calorímetro aerónico que era en el que yo trabajé el color verde corresponde a los calorímetros electromagnéticos y la parte más interior corresponde al detector central de trazas ¿por qué necesitamos tantas capas? pues porque cada capa identifica una característica de las partículas su energía su traza su trayectoria y ninguna o sea necesitaríamos todas esas capas para ser capaces de identificar el conjunto total de partículas que se crean de la colisión como veis ahí aquí lo pongo como en una rebanada lateral al principio tendríamos un detector de trazas lo que nos permite es identificar la traza de las partículas cargadas después tenemos un calorímetro electromagnético en el que se depositarían los electrones y los fotones y luego en el calorímetro adrónico se depositarían los adrones que serían los piones los caones y los neutrones en la parte final esas cámaras azules que veíamos aquí en la otra gráfica servirían para frenar los mugones que tienen mucha capacidad ya de atravesar la materia y como vemos en esta última esquema que os lo he puesto desde otra visión aún nos faltarían los neutrinos que estos tienen la capacidad de atravesarlo todo entonces pues pasarían todas las capas que les hemos puesto pero con esto podéis ver que gracias a esto somos capaces de identificar pues las diferentes partículas que surgen de esa colisión bien pues ahora os voy a contar un poco más en detalle qué es lo que hice yo en concreto dentro de este aparato tan gigantesco yo trabajé en concreto en el calorímetro hidradrónico y en concreto en los en los en los barril que consisten en pues una especie de lasaña formada con distintas capas en las que por un lado tenemos unos paneles de hierro que lo que hacen es frenar la velocidad de las partículas y luego hay unos cristales centelleadores que lo que hacían era recoger la luz emitida por estas partículas la energía al final es luz y la luz la atrapamos en el cristal y luego los laterales del cristal hay unas fibras ópticas que recoge la luz y la llevan hasta un fotomultificador que lo que hacen es transformar los fotones es luz en electrones y los electrones ya podemos hacer una computación con ellos y ya pasar a la analítica de datos con esto lo que queríamos conseguir era a ver creo que lo tengo en la página siguiente conseguir identificar dónde se frenaban esas partículas y qué tipo de partícula era si era un fotón si era un electrón si era un ladrón dentro de los ladrones piones caones etcétera pues como os conté al principio yo me dediqué por un lado a una parte muy de hardware y luego una parte de software de analítica y aquí os cuento más en detalle la parte de hardware lo que yo hacía era inspeccionar tanto las barras de hierro si estaban correctamente los cristales centelladores si también no tenían ningún tipo de rotura para que en efecto recogieran bien la luz y luego las fibras ópticas que también si se rompían o estaban torcidas pues no recogían correctamente la luz y pues era un trabajo de testeo y calibración con diferentes medidas con una fuente de luz láser con una fuente de excesio que es radiactiva y bueno con distintas inyecciones de carga y se iba comprobando que en efecto lo que yo hacía de una forma artificial metiendo por el interior esa linternita para que lo entendáis emitiendo la luz pues luego en el futuro lo haría una partícula cuando se cuando se emitiese después de la colisión y bueno pues esta fue parte de mi trabajo de investigación y luego la otra parte del trabajo que hice ya era más enfocado al software era la definición de un algoritmo bueno copiar o sea tal cual escribir código software de un algoritmo pues con lenguaje que a día de hoy es muy utilizado me hacía mucha ilusión en Python primero trabajé en Fortran y en C++ y luego en R y en Python que me iba a decir que ahora esto se usaría mayoritariamente para analítica de datos yo hubo años que ni lo ponía en el currículum porque digo nadie va a saber qué es esto ni para qué sirve y pues en estos lenguajes de programación pues yo lo que hice fue generar un algoritmo que reproducía reconstruía la energía depositada por las partículas en el calorímetro en estas plaquitas que os enseñé antes y lo que se pretendía hacer con este algoritmo era identificar mucho mejor tanto la forma que tenía pues anteriormente a que yo realizase este algoritmo la forma que se tomaba la forma que se tomaba por defecto cuando se depositaba la energía era forma de cono luego se vio con un estudio más detallado que no todas las partículas se depositan en forma de cono sino que se depositan con una forma mucho más deformada como veis ahí pues gracias a mi algoritmo todo lo que se salía del cono esta vez ya se quedaba recogido puesto que mi algoritmo permitía adaptarse a las formas peculiares que hubiera de cada partícula y no solo eso sino que además recogía información no solo del calorímetro agrónico con lo que veíamos la forma de esa energía sino del detector de trazas que si os recordáis era un detector que estaba mucho más en la parte interior y que permitía identificar la trayectoria la traza de las partículas cargadas por lo cual somos capaces de distinguir partículas cargadas de partículas neutras que anteriormente con el algoritmo previo de solo cono tampoco se hacía por lo tanto la resolución final que obteníamos de la energía usando mi algoritmo pues era mucho mayor con una mayor eficiencia que lo anterior y bueno de hecho ya quedó por defecto y aunque yo dejé de trabajar y ya no me dedico a la física de partículas pues mi algoritmo quedó incrustado ya en el software que se usa y se usó precisamente para analizar los datos que sirvieron para el descubrimiento del bason de Higgs entonces bueno pues yo puse mi pequeño granito de arena al descubrimiento de dicha partícula y a que tengamos el premio Nobel ahora con ella pues bien pues hasta aquí lo que fue mi etapa en física partículas y quiero hacer un poco también una visión pues también con enfoque de género ¿no? de el papel de las mujeres o las dificultades que tenemos que atravesar las mujeres para dedicarnos a la ciencia porque el sistema de investigación por lo menos en España pues tiene muchas carencias y deficiencias que han ido mejorando con los años respecto a mi época pero bueno aún queda mucho por trabajar la primera de ellas es la temporalidad de los contratos los contratos de investigación pues son normalmente por dos años asociados a un proyecto y al cabo de dos años tienes que buscar otro contrato o ir a trabajar a otro centro de investigación por eso si os acordáis al principio pues yo os mencioné un montón de centros en los que había trabajado pues no era por vicio ni porque no o sea no estuviera a gusto al contrario en los sitios en los que he trabajado estaba muy contenta sino porque se me acababa el contrato y si quería seguir trabajando en investigación tenía que ir a un nuevo centro de investigación otra de las cosas que también tiene pues como deficiencia del sistema de investigación por lo menos en España son los bajos sueldos la verdad que lo que cobra un investigador pues es ridículo es poco más de mil euros para alguien que está trabajando en una alta especialización en un tema pues eso de ciencia alto nivel internacional que vamos representando a España los congresos internacionales a los que asistimos pues la verdad que el sueldo es irrisorio y no se fomenta para nada que la gente se dedique a ello yo siempre comento que por ejemplo que la gente pues apoya mucho a la selección española cuando va afuera sobre todo cuando se gana finales pero también se tiene que apoyar a otra serie de personas que también vamos representando a España y bueno yo no pido el sueldo de un futbolista ni muchísimo menos pero bueno que al menos sean sueldos pues más dignos para un trabajo pues de esta categoría también sobre todo para las mujeres hay un gran hándicap que es que la edad de tener hijos coincide con los periodos postdoctorales y las estrellas en el extranjero y es que en investigación como tienes que ir consiguiendo contratos cada dos años también tienes que ir generando y recopilando los méritos para conseguir esos nuevos contratos si eso te pilla con los años en los que estás por baja de maternidad en los que no te puedes dedicar tanto a hacer publicaciones científicas pues eso luego te penaliza en tu experiencia previa y no puedes conseguir los siguientes contratos si es un poco la pescadilla que se muerde la cola eso ha cambiado un poco respecto de mi época porque ahora sí que se le da un periodo de tiempo a las mujeres si estás por baja de maternidad en la que se justifica que no realices publicaciones pero en mi época no en mi época los meses que estabas de baja pues te penalizaban y eran meses que no podías justificar el no poder haber realizado una actividad de investigador luego un gran hándicap también que hay es que se tarda mucho tiempo en sacar plazas estables para los investigadores en ellos entonces claro si vas a estar siempre con este nivel de incertidumbre y que cada dos años te tengas que cambiar o trasladar también a tu familia pues eso hace que mucha gente se acabe saliendo del sistema público de investigación y entre otros me pasó a mí pues yo estuve trabajando como os digo 11 años en física de partículas y en el 2010 a pesar de que supuestamente tenía un contrato de investigación pues de muy alto prestigio que para conseguirlo tenía que haber aportado muchos méritos y mucha trayectoria investigadora previa y artículos a nivel internacional supuestamente me iban a sacar una plaza después de ese contrato o sea que ya no me tendría que seguir moviendo pues no pues coincidió que en el año 2010 después de la crisis económica pues hubo que hacer muchos recortes en España pues en sanidad en educación y sobre todo en investigación y muchísimos investigadores no solo fue mi caso que yo sepa solo en Galicia que era donde yo estaba en aquel momento más de 2.500 investigadores fueron despedidos a nivel de España creo que la cifra superaba los 10.000 pues imaginaros lo que supuso eso para el sistema de investigación español el 2010 siempre se recordará como el año negro de la investigación pues en mi caso pues ya me vi que no podía continuar al menos en España con mi trayectoria investigadora y en aquellos momentos no para mí no era viable irme al extranjero tenía pues una niña de un año y otra de dos meses y pues como que no era cuestión entonces fue por lo que en aquel momento me trasladé y me reciclé en lo que me he dedicado en los últimos años que es el desarrollo tecnológico en proyectos de tecnología en centros tecnológicos pero bueno la verdad que lo que he hecho después me ha gustado tanto más como lo que hice en física partículas pero es cierto que fue debido a las circunstancias y que lo mismo que me ha pasado a mí le ha pasado a mucha más gente siempre cuento la anécdota pero os juro que es cierto y de hecho salió en un programa de Jordi Évole en la tele que yo tuve un compañero de la Universidad de Santiago que en el 2010 igual que yo se quedó sin trabajo en mi caso yo me reciclé para trabajar en centros tecnológicos pero él se recicló como taxista porque su padre tenía la licencia aún me parece un caso más grave de evitar que todos los años de experiencia acumuladas y toda esa trayectoria investigadora se pierda porque son años que el sistema y el propio Estado español ha invertido en nosotros y es conocimiento que si no se pierde bien y lo último que también quería destacar para el caso de las mujeres es que también es muy difícil la promoción el ascender dentro del sistema de investigación a día de hoy hay muchas mujeres investigadoras de hecho a nivel de doctorandos pues hay incluso más doctorandas mujeres que hombres pero luego sin embargo hay pocas catedráticas o jefas de departamento y esto es algo que tiene que cambiar aún a día de hoy y bueno tendría algún vídeo pero veo que voy un poco retrasada respecto de la programación entonces casi voy a seguir con la siguiente parte si os parece y vuelvo a compartir presentación y luego al final si me da tiempo pues os pongo algún vídeo sobre el CERN tengo uno que se ve un poco el CERN en general y luego uno en concreto que dura muy poquito que se ve como se va bajando a 100 metros de profundidad el detector de partículas las distintas partes de Atlas y bueno llaman la atención y luego os prometo que os lo enseño al final pues bueno ahora entramos en una nueva etapa de mi trayectoria en este caso de desarrollo tecnológico como os dije desde el 2010 empecé a trabajar en centros tecnológicos primero os voy a explicar un poquito en qué consiste un centro tecnológico porque a veces la gente no lo ubica y lo confunde con las universidades y las universidades pues se dedican a la investigación básica y los investigadores pues tienen una parte de docencia y otra que dedican a la investigación pero fundamentalmente a temas muy de laboratorio a escribir artículos científicos de temas muy de investigación fundamental a publicaciones patentes etcétera sin embargo los centros tecnológicos tienen un enfoque mucho más práctico buscamos lo que llama investigación aplicada y es la aplicación de distintas tecnologías a necesidades concretas que ya tengan las empresas en cierto modo somos como el departamento y más de de las empresas que por ser muy pequeñitas no se lo pueden permitir como el caso de las pymes o también somos el departamento y más de de las grandes empresas que aunque tienen recursos suficientes como están muy alineadas a conseguir sus objetivos de negocio y sus objetivos económicos pues tampoco tienen tiempo para desviarlo a unas líneas de investigación nuevas y prefieren derivar esos esfuerzos a un centro tecnológico y cuando ya se encuentra la aplicación concreta y la usabilidad al caso de uso pues ya lo trasladan a sus modelos de negocio entonces en cierto modo lo que hacíamos en los centros tecnológicos era ayudar a las empresas a esos desarrollos de nuevos productos innovadores de mejorar sus procesos de fabricación de ser más eficientes más sostenibles incorporando tecnologías a distintas cosas como veréis en los ejemplos que os voy a poner pues son de lo más diversos y he buscado sobre todo que sean motivadores para las niñas para los jóvenes y que veáis que también la tecnología tiene un impacto social y un impacto medioambiental en concreto pues lo que más me he centrado a lo largo de mis años en distintos centros tecnológicos es en la aplicación de lo que se llaman las tecnologías 4.0 que serían pues por ejemplo la robótica el análisis de gran volumen de datos que se llama Big Data la simulación de los datos que mirad si os acordáis era esto lo que hacía ya mis primeros años de física particular pues ahora también se aplica a las empresas ¿quién me lo iba a decir? el internet de las cosas que es que bueno a día de hoy gracias a internet pues todo está conectado como veis nuestros móviles son smartphones están conectados nuestras teles también son smart TVs y están conectadas a internet y nos permiten pues usar Netflix o Prime y poder ver diferentes plataformas etcétera pues también ahora las empresas sus datos ya no los tienen en sus propias empresas sino los tienen en la nube en el cloud y bueno pues esa es otra de la tecnología que también aplicamos y la realidad aumentada que seguramente muchos habréis visto estas gafas que te permiten ver enfrente de ti algo que realmente no existe es una realidad paralela y que a día de hoy tiene muchísimas aplicaciones tanto en mantenimiento de instalaciones como en formación como en apoyo a personas que tienen pues definir cognitivo que por ejemplo eso os lo voy a enseñar más tarde no me quería adelantar pero se me ha escapado y bueno pues son diferentes aplicaciones tecnológicas en concreto los proyectos que yo os voy a enseñar los he centrado mucho en algo que se habla mucho a día de hoy que es extraer información de los datos y que con estos datos pues mejoremos nuestros procesos tomemos decisiones más inteligentes y bueno que tengamos una estrategia mejor pues eso lo vais a ver aplicado a cosas muy distintas y para eso seguimos un poco esta cadena de valor que os muestro aquí primero tenemos una serie de dispositivos que es el IoT el Internet of Things estos dispositivos nos permiten captar datos de diferentes parámetros pues pueden ser temperatura humedad luminosidad pero también parámetros biomédicos para hacer tratamiento seguimiento de un paciente o dentro de una fábrica para optimizar el proceso industrial o a nivel energético para optimizar los consumos energéticos de calefacción de frío tanto en el hogar como en una instalación industrial una vez que tenemos los datos pues hay que gestionarlos y eso lo hacemos mediante el Big Data la gestión de la información lo que hacemos es analizar los datos y visualizarlos de una forma que nos permita entenderlos mejor sacar correlaciones entender tendencias de crecimiento de decrecimiento en función de ciertos comportamientos que se den y luego mediante diferentes técnicas de inteligencia artificial que es la palabra de moda últimamente no se habla de otra cosa de la IA con diferentes algoritmos de Machine Learning que es que las máquinas vayan aprendiendo y a partir de igual que hacemos las personas de que le vayas enseñando distintas casuísticas con ejemplos de diferentes casos con fotos con imágenes comportamientos que se repiten ellas extraen conclusiones es decir identifican comportamientos que se repiten lo que se llaman patronos y son capaces de hacer predicciones de comportamientos futuros de estimaciones y eso nos permite mejorar lo que estamos haciendo y hacerlo de una forma mejor o incluso pues adelantarnos a los problemas que era justo lo que os iba a contar aquí y me he adelantado lo que queremos hacer con los datos es pues no solo entender qué ocurre qué ha pasado que eso sería un enfoque descriptivo de la situación sino también entender por qué ha pasado entender el problema que ha generado eso que ha pasado que sería el diagnóstico un enfoque y sino que queremos ir más allá intentar hacer predicciones ¿no? con esta identificación de patrones de repetición de comportamientos pues queremos extraer modelos de estos comportamientos para saber si se volvieran a dar esas circunstancias se volverían a repetir y entonces lo más interesante de esto es pues precisamente tratar de evitar los problemas es decir identificar cuáles son las circunstancias que generan un problema para evitar que se repitan y por tanto evitar que el problema vuelva a ocurrir lo que se llamaría prescriptivo y eso es el último avance que se quiere realizar con la analítica de datos a día de hoy aunque se está trabajando mucho de ello aún nos encontramos sobre todo a nivel predictivo es decir identificar qué circunstancias condicionan que pasen ciertos comportamientos pero el prescriptivo ya es más complejo y se está empezando a trabajar pero aún tendremos que seguir trabajando en ello bien pues aquí os cuento brevemente los distintos centros tecnológicos en los que he estado trabajando desde el 2010 y un poco también os voy a contar pues las temáticas en las que he trabajado en cada uno de ellos fundamentalmente como os decía con tecnologías 4.0 robótica inteligencia artificial IoT Big Data etcétera empecé a trabajar en Galicia concretamente en Coruña en el ITEGA el Instituto Tecnológico de Galicia allí hice sobre todo pues como veréis proyectos proyectos muy enfocados con el medioambiente utilizando diferentes tecnologías de sensórica inalámbrica que permitían monetizar distintos parámetros medioambientales luego os voy a poner algún ejemplo concreto para temas también de tanto de medioambiente como de agricultura como de edificación después pasé a trabajar al CITIC también en la Coruña el CITIC es el centro de investigaciones de las TIC de la Universidad de la Coruña es un centro asociado a la facultad de informática formado por 13 grandes grupos de investigación en los que buscan la aplicación de la informática a distintos necesidades de la sociedad entre ellas la salud el medioambiente el transporte y las smart cities la verdad que el CITIC es un centro muy activo sobre todo en las aplicaciones enfocadas a salud ya en mi época en el 2012 2013 tuvimos la oportunidad de participar en la compra pública innovadora del SERGAS que es el servicio público de salud gallego con más de 23 ideas propuestas de las cuales salieron 19 o sea que era un centro muy muy activo aquí os pondré el ejemplo de algunos proyectos de ayuda al diagnóstico de monitorización de pacientes después pasé a trabajar a DITEC en Navarra en este caso ya no era solo un centro era una corporación formada por seis centros tecnológicos además los centros tecnológicos en Navarra son de mucha mayor envergadura son centros de gran tamaño esperar para que no sea tan impersonal hay veces que me gusta quitar la pantalla y os lo voy contando así me veis también la cara que si no me veis bien pequeñito pues en Navarra como os decía tuve la fortuna de trabajar con seis grandes centros tecnológicos TENER que es el centro nacional de energías renovables toda una referencia en la implantación de energías renovables que ahora pues ya están un poco más interiorizadas y ya todos pues sabemos lo que es una placa solar fotovoltaica lo que es un aerogenerador eólico etcétera pero bueno el centro ya tiene pues más de 25 o 30 años y al principio pues eran tecnologías muy poco implantadas a nivel español sobre todo en grandes tamaños en grandes plantas de generación y gracias a Dios pues los tiempos han cambiado las necesidades de la reducción de emisiones llevan a una implantación mayor de energías renovables y a día de hoy están mucho más instauradas tanto a nivel industrial como en los hogares después había otros dos centros más a nivel industrial AIN y CENITEC con los que también colaboré en proyectos más industriales relacionados con nanotecnología o electrónica había otros dos centros relacionados con biomedicina el CIMA que es seguro que lo conocéis porque es referente no solo a nivel nacional sino a nivel mundial en estudios oncológicos para reducir el impacto del cáncer en los pacientes y el análisis de nuevos de nuevas de nuevos curas para el cáncer y finalmente también colaboraba estaba dentro de esta corporación CENETEA que es el centro nacional de tecnologías alimentarias en el cual se aplicaban los proyectos tecnológicos enfocados a la mejora de los productos alimentarios alargando su vida útil o mejorando las calidades y características del envasado entre otras cosas después de un periodo de dos años en ADITEC que para mí fue totalmente gratificante pues se me bueno se me ofreció la oportunidad de dirigir ya sería pues una escala mayor estar como directora general en un centro tecnológico en Galicia de nuevo en este caso era Energy Lab enfocado a eficiencia energética energías renovables sostenibilidad movilidad sostenible también y la producción de biogás y biodiesel allí estuve también dos años realizando proyectos sobre todo con este enfoque energético y después pasé a trabajar a TECNICER en el País Vasco los centros tecnológicos en País Vasco son referentes a nivel nacional en País Vasco llevan muchos años invirtiendo en Imasdei fomentando lo que es la innovación y la colaboración muy estrecha entre centros tecnológicos y empresas entonces tienen pues unas grandes instalaciones unos grandes laboratorios unos grandes equipamientos todo lo que es industria 4.0 y tecnologías enfocadas a la optimización de la producción y la fabricación pues llevan muchos años desarrollándolas en concreto TECNICER era referente a nivel europeo en proyectos de robótica y de hecho os voy a enseñar algún ejemplo de ellos con aplicaciones muy muy chulas y finalmente estuve en ITCL en Castilla León un centro muy enfocado a temas digitales de inteligencia artificial electrónica realmente aumentada y visión artificial sobre todo en proyectos relacionados con salud con agricultura y con industria y ahora pues vuelvo a compartir pantalla y os voy a enseñar bueno algunos proyectos no todos de los que he participado como os digo he tratado de escoger aquellos que son pues más más atrayentes y que veáis que en efecto pues la tecnología tiene una aplicación sirve para algo sirve para tener un mejor planeta para reducir el impacto del cambio climático para aumentar la salud y las condiciones de vida de los pacientes sobre todo pacientes crónicos o incluso para mejorar la empleabilidad de personas con déficit positivos y empezamos por proyectos que realicé o que realizaron compañeros míos en el ITG Instituto Tecnológico de Galicia todos ellos relacionados con el medio ambiente pues si conocéis Galicia seguro que conocéis sus rías y seguro que si habéis tenido la oportunidad de acercaros a vivo y pasar por el puente de Rantle habéis visto pues desde ahí las bateas que es donde están donde se crían los mejillones y las ostras y las vistas espectaculares que hay de toda la ría de vivo desde el puente pues bien pues este proyecto se realizó precisamente en la ría de vivo y lo que pretendía era una detección temprana de las mareas rojas y que son las mareas rojas pues es una serie de es una proliferación de unas microalgas que contienen unas toxinas que precisamente tienen este color rojizo y que piñen el agua de la ría como veis en la foto de color rojizo que le pasa a estas toxinas que por desgracia pues tienen consecuencias notivas en la salud de las personas si comen alimentos ingieren alimentos que tengan esta toxina como sería el caso de los mejillones y de las ostras si realmente hubiera llegado una marea roja a las rías entonces este proyecto consistía en la instalación de una serie de bollas estancas en el interior de dichas bollas había una serie de sensores inalámbricos que permitían monitorizar una serie de parámetros para identificar de forma temprana cuando aún no se había realizado dicha proliferación de algas que se iba a producir de manera que incluso dos días antes incluso una semana antes de antelación a que se produjese esa contaminación por microalgas se pudieran extraer de la ría pues las bateas sacando los mejillones y las ostras y por tanto evitando que se contaminase antes de que hubiera este tipo de medidas tecnológicas pues y se contaminaba el producto no quedaba más remedio que quitarlo de la venta y entonces ese producto se perdía no se podía consumir pues bueno este es un proyecto que realizamos allí este otro proyecto también tiene un enfoque medioambiental y de nuevo se realizó en el ITG en este caso también eran bollas estancas con sensores inalámbricos y lo que pretendía era monitorizar el estado de los embalses esto es una consecuencia directamente del cambio climático la sequía produce la reducción de agua en los embalses cuando el agua llega a ciertos niveles se produce la proliferación de diferentes organismos que lo que hacen es agotar el agua perdón agotar el oxígeno en el interior del agua y por tanto matar toda vida que haya en ella y por lo tanto mueren los peces y esto tiene un gran impacto medioambiental entonces esta serie de dispositivos lo que hacían era identificar que en efecto se iba a producir dicha eutrofización en los embalses para hacer que se abrieran las compuertas y que o sea evitar que se abrieran las compuertas y que se perdiera ese agua y entonces pues en esos momentos ya no se podía derivar el agua a consumo agrícola por ejemplo sino que el embalse no podía reducirse de cierto nivel para evitar que se produjera la muerte de los organismos que había en el agua y el último de los proyectos que os quiero mostrar de ITG en este caso es un enfoque de agricultura de precisión que es el uso de diferentes dispositivos para medir de una forma inteligente pues las condiciones que hay en el terreno o también la necesidad por ejemplo de riego de aplicación de fertilizantes o de pesticidas para no hacerlo de forma periódica que es lo que se hace actualmente pues o sea antes de la implantación de estas tecnologías pues se echaba pesticidas cada seis meses independientemente de que hicieran falta o no o se echaban fertilizantes una vez al año o cuando fuera independientemente de que hicieran falta o no y el riego también se realizaba de forma periódica abriendo o cerrando zanjas sin tener en cuenta las necesidades concretas de ciertas zonas que a lo mejor necesitan más humedad que otras en el terreno y por tanto puedes optimizar tus consumos entonces la incorporación de estos dispositivos como podéis ver ahí permitía la medición de diferentes parámetros como humedad temperatura radiación etcétera que permitían luego hacer un uso más inteligente y por ejemplo tener una detección de empana de heladas y poner diferentes sistemas de calefacción aunque parezca ridículo pero esto se hace en las viñas porque las uvas son un producto pues muy caro el vino tiene mucho valor añadido y perder una producción de uvas pues es mucho dinero también optimizar el tema del riego sobre todo en la zona sur de España quizás no tanto en la zona de Galicia sí que es muy necesario cuando llegan las épocas de sequía ser capaz de optimizar el riego la reducción de todos los pesticidas y químicos también es una forma más sana y más natural de realizar una producción de agricultura y cada vez está más medido por las consecuencias que tiene también tanto en la salud humana el uso de todos estos productos químicos y igualmente la incorporación de todos estos sistemas también permite automatizar algunos procesos que hasta ahora eran de forma manual como por ejemplo la ventilación o el regadío de los mismos bien pues ahora pasamos ya a otros proyectos en este caso con un enfoque de salud estos proyectos fueron realizados en CITIC el centro de investigación de las TIC la Universidad de La Coruña en concreto los que os voy a mostrar la verdad que me encantaron y o sea son proyectos reales que han tenido aplicación después impacto en los pacientes el primero de ellos permite la monitorización primero la identificación y luego la monitorización del síndrome de apnea si no lo sabéis el síndrome de apnea pues para las personas que lo sufren pues supone que por la noche durante el periodo del sueño por las circunstancias que sean o dejan de respirar se les obstruyen las vías respiratorias o se les olvida respirar lo cual provoca una disminución del oxígeno en la sangre y eso puede tener consecuencias muy graves para la salud por la falta de irrigación en el cerebro incluso puede producir la muerte entonces lo que ocurre normalmente para las personas que tienen estos trastornos del sueño es que se les lleva a una sala del sueño en el hospital se te monitoriza se te llena de cables y duermes allí en el hospital si ya normalmente duermes mal en tu casa pues imagínate una sala que no es tu casa y lleno de cables pues este sistema tiene dos ventajas uno que permite que sea portátil y por tanto la persona puede ser monitorizada en su hogar estando en unas condiciones mucho más cómodas y a la vez pues el especialista el médico luego no tiene que visualizar las 8 horas de datos que se han tomado a lo largo de la noche sino que el propio dispositivo preidentifica ya dentro de las diferentes fases del sueño qué etapas han sido episodios de apnea incluso llega a clasificar dichos episodios de apnea en distintos niveles según sean obstrucidos centrales o mixtos y por tanto luego se obtiene un mejor diagnóstico de la persona y una mejor prevención para el tratamiento pues este problema es un problema que afecta a un gran porcentaje de la población de hecho el 85% de las personas que tienen trastornos del sueño sufren estos problemas de síndrome de apnea lo cual solo en España ya supone más de 3 millones de personas y el desarrollo de dispositivos de este tipo pues ha permitido pues una mejor diagnóstico de los mismos y prevención de causas peor no pues causas más graves no bien el segundo de los ejemplos que os quiero poner pues también está relacionado con la salud en este caso es una metodología que se usa en el ámbito médico para hacer como un pronóstico o un diagnóstico de tener enfermedades como pueden ser la hipertensión la diabetes o el Alzheimer que es analizando el índice arteriovenoso es decir un poco la micro circulación que hay en la parte posterior de la retina esto se hace con diferentes imágenes del fondo de la retina que hasta que se incorporó esta tecnología que lo permite hacer de forma automática con un software que analiza diferentes imágenes mediante visión artificial y extrae el diagnóstico de una forma mucho más precisa pues hasta que se inventó este algoritmo pues se hacía lo hacía el propio especialista el médico cogiendo las fotografías y analizándolas literalmente a ojo entonces esto también depende pues de la frescura y del estado del especialista si lleva dos horas trabajando si ya lleva ocho si ese día está más cansado o no pues puede identificar con mejor o peor certeza pues esta serie de anomalías en el fondo de la retina con esta tecnología que de hecho está patentada ya no solo en España sino también en Estados Unidos pues permite un análisis automático y un mejor diagnóstico bien y a ver Fernando creo que me he saltado uno no pues ahora ya pasaríamos a otro tipo de aplicaciones bueno aquí también las he buscado muy llamativas en este caso vamos a hablar del sector agroalimentario porque claro la gente identifica tecnología pues con sectores muy automatizados como puede ser toda la parte de fabricación de coches que sabemos de hoy a día de hoy que hay muchos robots involucrados pero hay otros sectores como puede ser el agroalimentario en el que aún hay muchas fases del proceso de producción que se hacen de forma manual tanto pues la propia crianza de los animales en las granjas como la elaboración procesada y manipulación de los alimentos entonces en este caso lo que monitorizábamos eran animales en concreto pollos y se hacía toda la cadena de valor desde su estado en la granja como su transporte como luego el estado en el que llegaban a la planta de procesamiento pues son las palabras finas para decir matadero bien pues como analizábamos pues con distintos dispositivos como veis ahí por un lado se analizaba que los animales pues comieran de una forma regular y crecieran y estuvieran engordados de forma homogénea para eso se ponían distintos dispositivos tanto en los comederos en los silos como para ver que en efecto iban cogiendo este alimento el grano como distintos pesos a lo largo de la granja para irlos pesando luego también se analizaban variables del entorno en lo que se encontraban dentro de la granja como era la temperatura la humedad la la luminosidad y determinados gases para ver el estado de calidad de vida que tenía el pollo y por ejemplo se trajeron conclusiones luego analizando los datos que si se reducía la luminosidad de las granjas los pollos estaban más adormecidos como quien dice por lo tanto no eran tan agresivos no se peleaban tanto entre ellos no se daban tantos picotazos y por lo tanto pues duraban más tiempo no estaban tan enfermos y el producto que en este caso era el pollo llegaba en mejor calidad es decir entero a su fase final que es la planta de procesamiento el matadero otras cosas que se monitorizaron fueron por ejemplo el estado en el que se hacía el transporte de los mismos que por lo visto yo de esto también me enteré en pleno proyecto pues tenían una tasa de mortalidad bastante elevada un 10% de los pollos por lo menos y no más morían en el transporte de cómo se les trataba o cómo iban en las cajas entonces se utilizó por ejemplo un smartwatch que se lo ponían los operarios que hacían el transporte de los pollos para en efecto corroborar que no se lanzaban los pollos al interior del camión que era lo que no debían hacer sino que se colocaban y también la fuerza o la intensidad con la que eran manejadas y manipuladas dichas cajas y luego también el movimiento los frenazos movimientos bruscos que sufriera el propio camión de transporte con esta monitorización la verdad que se redujeron las brusquedades y se mejoró la calidad con la que el producto llegaba a la fase final que era el interés que tenía la empresa ya no solo porque es mejor para el propio animal tener mejor calidad de vida sino porque para la propia empresa que el producto llegaba con mejor calidad al final le permitía venderlo todo junto lo que es el pollo en una pieza se vende a mejor precio que el pollo despiezado en pechuga por un lado muslos morenos aún así aquí solo se ha puesto un ejemplo pero tenemos más ejemplos de monitorización de la calidad o el bienestar animal que es como se denomina de los animales en granjas también con vacas con otro tipo de animal bien perdón que me he saltado este otro caso es muy curioso también del sector alimentario en este caso lo que monitorizábamos eran plátanos en concreto con diferentes tecnologías de inteligencia artificial IoT y visión artificial lo que se pretendía era monitorizar que el plátano iba madurando de forma adecuada en el interior de las cámaras frigoríficas para conseguir el amarillo perfecto el amarillo idóneo que no sea ni muy verde ni demasiado maduro que ya pasa a estar como que dice el pocho pues esto se realizó con diferentes sensores que aplicábamos dentro de las cámaras oh se ha perdido el sonido a ver si es cuestión de la señal a mí me ha dado un poco bajada de señal pero ahora ha vuelto a subir confirmarme que ahora ya oís gracias muchas gracias perfecto pues como os decía por un lado se monitorizaba de forma inteligente las condiciones que influían en la maduración correcta del plátano y cuando se identificaba el amarillo perfecto pues ya se sacaban de las cámaras frigoríficas asimismo con un sistema de deep learning se enseñó al sistema de forma automática con inteligencia artificial a caracterizar los plátanos según venían de canarias precisamente y para categorizarlos con diferentes niveles y así saber qué tipo de maduración tenían que realizar dentro de la cámara frigorífica o de igual modo saber con qué nivel de maduración salían de la cámara porque diferentes proveedores los pedían con distinto nivel de estado de maduración o por ejemplo dependiendo de la época del año como saben que luego entienda con el calor van a madurar más rápido pues se les pide que estén más verdes a su llegada pues lo que hicimos fue monitorizar el ciclo total cómo llegaban de canarias cómo evolucionaban en las cámaras frigoríficas cómo evolucionaban y también se conservaban en los transportes refrigerados en los camiones cómo se mantenían en el almacén logístico y luego incluso los monitorizamos también con cámaras en las propias supermercados de la cadena BM que es una cadena de supermercados masca y también fueron monitorizados en los supermercados bien la verdad que a mí me resultó súper curioso este proyecto otro proyecto también en este caso también es la monitorización de todo el proceso de elaboración del pan primero en las cámaras de fermentación monitorizando cuáles son las variables que influyen en la fermentación en la elevación de la masa hasta que introdujimos estas tecnologías tanto las del plátano las del pan u otros muchos proyectos que hemos trabajado se hacía todo de una forma muy muy manual que se basaba en la experiencia previa que tuviera el experto panadero o el experto platanero que tal cual se les llamaba que lo hacían pues tocando el plátano y según como tocaban y la textura que estaba pues sabían cuánto le quedaba y volvían a cerrar la cámara y lo dejaban una temporada más o en este caso pues también tocando la masa y oliendo según el olor que se desprende identificaban también cuánto le quedaba para ir evolucionando la fermentación nosotros conseguimos que ese también es el kit de la cuestión a veces no solo identificar las variables clave sino los valores de dichas variables y cómo tienen que evolucionar para que se consiga el proceso tal y como tú lo quieres de una forma automatizada con esto consigues que todos tus productos tengan la misma calidad y una mayor repetitividad y calidad de los mismos entonces pues monitorizamos tanto la fermentación de las cámaras como el moldeado de las barras con diferentes tintas asimismo también integramos sensores en lo que es todo el túnel de conducción en los distintos hornos industriales incorporando dentro del proyecto una empresa que era fabricante de hornos industriales y aquí se monitorizaba no solo la temperatura sino también depende mucho no solo de la temperatura ambiente en el interior del horno sino de la superficie la temperatura de la superficie que se encuentra de cómo se producen los movimientos convectivos de aire en el interior del horno hay un montón de factores que influyen en la cocción y en función de ello se cuece o se tosta a un nivel u otro en este caso la empresa que colaboraba en el proyecto para la organización de los panes era proveedora de una gran distribuidora que tiene unos altos niveles de exigencia del nivel de tostado exterior que quiere en sus barras hay hasta siete niveles de tostado distinto por lo tanto no solo teníamos que monitorizar el interior del horno para que no se nos pasara de cocción o quedara demasiado poco hecho sino luego en el exterior con cámaras de visión artificial ver los distintos niveles de cocción me están diciendo que sí que tengo que ir apurando un poquito pero bueno vamos bien vamos bien ahora voy a explicaros varios proyectos de robótica para que veáis que la robótica también tiene cosas positivas en este caso de nuevo me enfoco al impacto medioambiental y al impacto en las personas con respecto al impacto medioambiental en este caso se trata de una plataforma en robótica que se mueve de forma autónoma por el interior de un invernadero arriba de la plataforma incorporado un brazo robótico que tiene varias cámaras de visión artificial y diferentes sensores las cámaras de visión son tanto de infrarrojos como de visión en el visible que permiten ver el estado de los tomates no solo su aspecto exterior sino con los infrarrojos ver si en efecto tienen algún están pochos por dentro o tienen algún tipo de enfermedad o propensión a tener plagas con esto se identifica de una forma temprana esa identificación de plagas y se permiten tomar acciones no solo lo detecta el aparato robótico sino que también pues emite el el fotocito sanitario necesario el pesticida necesario para evitar dicha plaga en concreto y ahora os hablo de un proyecto de robótica pero en este caso enfocado a la salud enfocado a la rehabilitación a la recuperación física o al entrenamiento y enfocado además a un tema que cada vez está teniendo más importancia debido a que cada vez vivimos más años cada vez la población está más envejecida y por tanto cada vez lo importante no solo vivir más años sino vivirlos con mejor calidad para esto se produce un tema que se llama la pérdida de fuerza y la pérdida de masa muscular la forma de evitar esta fragilidad es la realización de una serie de ejercicios periódicos de rehabilitación lo que permite este robot es no solo la realización de estos ejercicios sino su monitorización a lo largo de tiempo su adaptación a las personas en función de cómo van mejorando la realización de los ejercicios y cómo van adquiriendo cada vez más fuerza física y más movilidad en el brazo y lo que permite es eso realizar una serie de ejercicios de forma repetitiva que pueden servir de apoyo al fisioterapeuta y además de extracción de información útil para realizar mejores ejercicios de terapia de recuperación de esa movilidad o de esa capacidad física y el último que os quiero mostrar va precisamente enfocado y de este además os quiero enseñar un vídeo si puedo al final también porque una de las críticas mayores que se pone a la robótica es que se pretende sustituir a las personas y que va a producir mucho desempleo yo no quito la razón en que parte de esto pueda ser verdad y por tanto todos nos tenemos que reciclar y buscar que aportemos valor de otra manera no simplemente con acciones repetitivas pero es cierto que la robótica también puede aportar en algunos aspectos como pueden ser en trabajos que tienen muchos problemas de ergonomía que tienes que realizar mucha fuerza física y puede estropear la espalda a una persona que los está realizando constantemente durante ocho horas pero también como en el caso que os estoy mostrando puede ayudar a la inclusión laboral a personas con discapacidad cognitiva o discapacidad intelectual en este caso el proyecto lo realizamos con la Antegu Batua que es una cooperativa de hecho es una de las cooperativas más grandes que solo contrata personas con discapacidades intelectuales y el proyecto consistía en que unos robots colaborativos ayudaban en el trabajo de estas personas parte de las tareas las realizaba el robot las más complejas pero otras tareas las realizaba precisamente la propia persona pero las realizaba siguiendo las instituciones que les daba el robot el robot le indicaba el orden en el que tenía que realizar cada uno de los pasos mediante realidad aumentada y asimismo mediante visión artificial comprobaba que en efecto cada uno de los componentes electrónicos de las piezas se había colocado de la forma y el orden correcto y acompañaba a los operarios a las personas entonces la verdad que el proyecto no solo fue un éxito a nivel de mejorar el proceso a nivel de la eficiencia de que en efecto el montaje fuera el correcto sino que los propios las propias personas que tuvieron la oportunidad de trabajar con estos robots pues aumentaron su nivel de satisfacción dentro del trabajo se sentían más desarrolladas porque se sentían acompañados y arropados por el robot y el vídeo pues lo muestra tal cual de hecho os lo voy a enseñar ahora muy rápidamente y luego ya paso a la parte final que relacionará con la innovación a ver para enseñar el vídeo creo que tengo que compartir el enlace un momentito tengo que ir aquí a verlo esperemos que vaya y creo que ahora ya lo estáis visualizando y además debería poderse escuchar el proyecto se realizó dentro del entorno de un proyecto europeo financiado por la Unión Europea y como os digo se realizó desde Teclicer en colaboración con la cooperativa y como veis aquí pues hay distintos operarios realizando tareas este piloto viene a demostrar que una tecnología humanizada y con el concepto diseñado para todos puede permitir eliminar barreras y hacer una inclusión laboral teniendo la tecnología de servicios a las personas en primer lugar con visión artificial que es realidad en muchas cosas en realidad aumentada se le indica el orden en el que tiene que realizar las tareas y donde tiene que ubicar cada una de las piezas que lo que está ahí primero le indica qué pieza tiene que coger y además de qué casillero ya terminaste el cable visión en seguida puedes conectar el cable 4F1 a la casa la casa aquí están viendo distintos pasos de seguimiento esta segunda etapa ya es con el robot colaborativo con el cual revisa las tareas que se han encontrado también comprado el robot hola robot ayuda robot siguiente hola bienvenido esta visa vale esta es la chuleta vale coge el primer cable que vas a conectar por diferentes y enséñame y enséñame una cosa si pudiera utilizar un espacio del proceso de entrada cuál era la pieza que la tiene que tener que se han encontrado y en el segundo caso un guía corriente ah un guía 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 que vierais las conclusiones y las opiniones de los propios trabajadores del nivel de satisfacción que tuvieron por colaborar ¿a qué sensación has tenido? me ha ayudado de hecho cuando lo he hecho a manual sin la ayuda del robot he confundido con el robot no tiene problema ¿te ha llamado la atención algo? no que si te prestas ayuda y que si le da muy bien no tienes que meter el cable no tiene mucha complicación ¿te ha entendido bien? sí la sensación del ritmo sería un poco más lento que tu trabajo habitual pero por otro lado ¿estás más tranquilo si lo haces así? y luego pues adelante si hay algún fallo a mí te atrasan si te dirían para trabajar con el robot dirías que sí ¿te ha parecido que el robot es amigable? que es amigo sí ¿en qué te ha ayudado? todo todo bueno pues ya veis que una imagen vale más que mil palabras y que en efecto la tecnología tiene impacto en las personas y un impacto positivo también incluso en su empleabilidad y ya la última fase de mi de mi presentación va enfocada a mi última etapa en innovación en AT sistemas que me incorporé a trabajar en diciembre y donde soy directora de innovación y lo primero es hacer un poco de defensa de por qué es necesario innovar ¿no? pues aquí os pongo ejemplos de empresas que no innovaron y que a pesar de estar en la cumbre de su sector y ser las pioneras y primeras en su negocio por no innovar y no adaptarse a las nuevas demandas de los clientes a las nuevas circunstancias pues llegaron incluso a cerrar como es el caso de Koda que si hay gente joven conectada a esta conferencia les tendré que explicar qué es un carrete de fotos porque no lo saben pues antiguamente las fotos no se hacían con los móviles se hacían con una cosa que se llamaba cámaras fotográficas y no se podían ver por una pantalla se tenían que ir a revelar a una tienda lo que se llamaba un carrete y luego la tienda ya te las entregaban impresas pues la empresa que fabricaba y comercializaba a nivel mundial y era líder y pionera en la venta de carretes de fotos era Koda pero no se adaptó a los nuevos tiempos y terminó cerrando y a día de hoy creo que son los especializan en papel fotográfico de alta calidad pero nada más sin embargo a día de hoy vivimos en el mundo de la fotografía o sea todo el mundo hace fotos todo el mundo se hace selfies todo el mundo quiere colgar fotos de cualquier situación en la que vive o sea que realmente es porque no se supó adaptar a los tiempos porque no es porque no hubiera interés por la fotografía pero era la fotografía hecha de otra manera el segundo ejemplo es Blockbuster que también seguramente la gente joven no sepa que son pues antiguamente las películas no se podían ver más que o por la tele o si tú querías ver una película específica tenías que ir a una tienda a alquilar una cinta de vídeo y que luego la veías en un aparato de vídeo en tu casa estas tiendas se dedicaban al alquiler de esas películas ni tú pues qué pasó que las necesidades de los clientes cambiaron pero esta tienda no se adaptó era a nivel mundial tenía un montón de sedes en todos los países un montón de establecimientos y sin embargo por no adaptar su modelo de negocio a las nuevas demandas pues también terminaron cerrando y de nuevo es cuando más demanda hay de películas y de ver contenidos visuales o sea tenemos un montón de plataformas incluidas Netflix que puede ser una de las líderes en el mercado lo que pasa es que no se adaptaron a la forma en que los clientes querían esos contenidos visuales y el problema no era pagar por ellos porque Netflix también es de pago la forma era evitar el desplazamiento de tu cliente evitar que cuando fueras precisamente la película con más demanda ya estuviera alquilada y no la pudieras ver etc. El último ejemplo es Nokia Nokia muchos quizás también la gente joven ahora no la ubica tanto ni siquiera como empresa de móvil pero en su día fue la empresa de móviles más puntera líder también en ventas con los modelos más modernos y con una estética más disruptiva pero sin embargo tampoco se supo adaptar y no supo ver lo importante que era que el móvil estuviera conectado que no fuera solo un móvil para realizar llamadas sino que fuera un smartphone que te permitiera hacer un montón de cosas más como hacemos ahora y por no adaptarse pues creo que sigue existiendo como empresa pero no está al nivel que estuvo en su día sin embargo iPhone sí que lo hizo Apple y bueno pues ahí ocupó el lugar que anteriormente tenía Nokia y como os pongo aquí a veces no es no es la tecnología el disruptor en sí mismo sino que lo que hay que hacer es centrarse en el cliente y saber cumplir de mejor manera esas necesidades que tiene el cliente ¿no? pues como ponemos ahí con el caso de Uber que no es que matase a los taxis sino que los clientes necesitaban otra forma de cubrir el servicio más a demanda ¿no? pagando por anticipado sabiendo el coste que va a tener el servicio sabiendo la hora que te va a llegar el taxi en este caso el Uber etcétera además teniendo un servicio más exclusivo mejor atendido que te ponen una botella de agua etcétera ¿no? de igual modo con Airbnb no es que matara a la industria hotelera necesidad de viajar de ir a diferentes sitios de hospedarse en diferentes sitios existe y sigue existiendo lo que pasa es que la forma de operarlo es distinta más adaptada a las necesidades del cliente de hecho lo que os pongo a continuación son modelos de negocio 100% digitales y que han triunfado y que a día de hoy son pues número uno en su sector y por ejemplo como os digo la compañía fotográfica más valiosa no vende cámaras es Instagram es una red social la compañía de taxis más grande no posee ningún vehículo pero sin embargo ofrece ese servicio porque lo que es es una plataforma digital la compañía de alojamiento más grande tampoco posee ningún terreno ni ningún hospedaje pero lo que es es una plataforma de conexión entre los clientes y los que tienen las casas Facebook tampoco tampoco crea ningún contenido los contenidos los crean sus propios clientes sus propios usuarios igual que Facebook podemos decir YouTube Netflix que es la red televisiva de más alto crecimiento no utiliza cables es una plataforma también en Internet y por último Alibaba o podríamos decir lo mismo de Amazon que es el mayor vendedor no tiene inventario lo deriva todo en sus proveedores lo que han hecho son modelos de negocio totalmente digitales entonces de ahí la importancia de innovar de estar al tanto de las novedades de las tendencias tecnológicas de las demandas del mercado de las necesidades de los clientes es necesario a día de hoy no es una opción no innovar es obligatorio innovar innovar también ayuda al crecimiento de las compañías a mejorar su posicionamiento su reputación su marca pero también innovar tiene que ser un enfoque estratégico porque no tenemos que quedarnos solo en la ejecución en el negocio actual sino mirar a futuro mirar posibles nuevos modelos de negocio diferentes a los que estamos realizando sobre todo en un entorno tan buca que es como se llama ahora a que sea volátil impredecible complejo y ambiguo que es realmente lo que nos pasa a nuestro alrededor pero ya nos tenemos que acostumbrar a vivir en estos entornos y tratar de desarrollar soluciones pruebas de concepto pilotos para irnos adaptando a esas nuevas necesidades a esas nuevas demandas y también a estar al mismo nivel o incluso por encima de nuestra competencia entonces por eso es necesario y obligatorio innovar bien pues pues yo trabajo en Atesistemas como directora de innovación y además con un doble gorro porque entendemos que la innovación tiene que ser algo global y por tanto tiene que ser para toda la compañía y a la vez como una forma de generar negocio y por eso por un lado lo que voy a hacer es trabajar la innovación corporativa fomentando la cultura innovadora en todas las áreas de la empresa promoviendo la creatividad generando confianza y comunicación para generar esos momentos de colaboración entre distintas áreas y que se generen ideas que esas ideas evolucionen que también se recompense y se reconozca el valor de estas ideas y que esto lleve a proyectos más novedosos proyectos que pueden ser con nuestros clientes pero proyectos también internos de mejora de eficiencia interna en un proceso de comunicación interna nuestra y a la vez tengo el gorro de innovación en desarrollo de negocio que es la forma de crear propuestas de valor para nuestros clientes incorporando tecnologías e innovación para ello hay que recopilar todas las soluciones tecnológicas existentes y también identificar casos de uso a futuro que podamos realizar con nuestros clientes y trabajar con ellos la fase de ideación y co-creación a la vez que estar presentes con todos oídos y orejas puestos en que hacen los demás asistiendo a foros generando un ecosistema de innovación colaborando con universidades centros tecnológicos centros de IMAGD y promoviendo esa cultura innovadora y luego en concreto pues como lo pretendo hacer todo esto la verdad que yo creo que consiste no en algo que yo haga sino en colaborar promover que lo hagan los demás es decir hay que tener una apertura escuchar tanto hacia adentro como hacia afuera las propuestas de la gente o las demandas de mercado o los hábitos que está habiendo las tendencias los comportamientos pero a la vez generar dinámicas generar los espacios de comunicación y colaboración que favorezcan que todo el mundo se implique que la gente se haga equipo que se promuevan esa generación de ideas y yo tengo dos acciones más claras de cómo tiene que ser la innovación la innovación debe proceder de todos y por eso mi labor va a ser insistir y promover que todo el mundo participe y si no todos al menos la mayor parte posible y también la innovación debe venir de fuera y tenemos que tener los ojos bien abiertos y los oídos para escuchar identificar todas las necesidades las demandas de nuestros clientes las tendencias de mercado y no solo desde dentro ¿por qué? porque lo que queremos es generar muchas ideas y estar adaptados a esas demandas que no nos pase como le pasó a Kodak como le pasó a Nokia o a Blockbuster y además para generar la idea es que haya movimiento para poder generar muchas ideas es mejor que haya muchas ideas y matar rápido las que no sirven que empeñarse en solo llevar adelante unas pocas ¿no? entonces pues vamos a crear esos espacios de innovación en los que ir desarrollando con esos enfoques novedosos pensando a futuro pensando las cosas de una forma diferente y ya para terminar pues os voy a contar muy rápidamente el futuro ¿no? que nos faltaba esa etapa las nuevas generaciones STEM porque claro lo importante es sobre todo fomentar vocaciones a las más jóvenes porque por desgracia y las cifras no engañan solo el 13% de las mujeres actualmente están inscritas en carreras STEM en carreras relacionadas con la ciencia y la tecnología y eso es muy poquito y además si nos vamos a ciertas temáticas concretas como telecomunicaciones o informática los números aún son más más reducidos estaríamos hablando de un 5 o solo un 3% de mujeres y de hecho en los últimos años esta cifra está incluso haciéndose mucho menor entonces no puede ser que en un mundo donde todo está siendo desarrollo tecnológico innovación digitalización pues las mujeres nos incorporen a todas estas transformaciones los expertos dicen que en los próximos años se va a crear un millón de empleos relacionados con todas estas tecnologías y las mujeres no se pueden quedar al margen de esto por lo tanto tenemos que incentivar las vocaciones científicas y tecnológicas entre las niñas y las más jóvenes ¿y cómo hacer esto? pues yo por lo menos en primera persona lo hago participando en asociaciones de mujeres directivas para dar visibilidad del liderazgo femenino y contar con ejemplos de que en efecto ya existen mujeres que son directivas mujeres que están trabajando de jefas liderando organizaciones y a la vez trabajo como mentora pues acompañando inspirando generando la vocación entre estudiantes de secundaria y bachillerato en dos iniciativas como son STEM Talent Girl e Inspira STEM y bueno ahora ya para finalizar os quería contar algunas acciones concretas bueno que he realizado yo en los distintos organismos que he trabajado o en las asociaciones pues como son jornadas como la de hoy o participar en las escuelas o también otra serie de vídeos dando ejemplo dando ejemplo y visualizando el trabajo de mujeres y por último querría hablar pues de mi hija si estamos hablando de nuevas generaciones está claro que son las que están por venir pues mi hija Aldara ahora tiene 15 años y también es una apasionada de la ciencia y de la tecnología le gusta mucho la física no sé a quién la habrá sacado en fin ahí os pongo una foto del 2021 en el que participó en los premios STEM Talent Girl que ella también participa como estudiante al concurso se presentó con un blog en el cual describe la vida de diferentes mujeres que han realizado grandes hazañas dentro de la ciencia que ahora os lo voy a enseñar muy brevemente asimismo también se presenta un concurso de química el año pasado hablando sobre el hidrógeno y la electrólisis y también fue finalista en las Olimpiadas Matemáticas de Castellano pues nada ya muy brevemente ya para finalizar os muestro el blog que realizó hace ya dos años con solo 13 añitos sobre mujeres inspiradoras con la idea de dar visibilidad de que las mujeres en ciencia también contamos el primer ejemplo que puso porque ella lo que más le gusta es la astrofísica y le gustaría ser astronauta el día de mañana fue el de Diana Trujillo que fue la líder de la misión Perseverance a Marte que fue la que dirigió todo el proyecto de diseño y construcción del robot Robert que fue a Marte y bueno pues habló sobre ella su vida su trayectoria que era de Colombia que no tenía recursos cuando llegó a Estados Unidos que apenas sabía inglés que tuvo que ponerse a trabajar a la vez que seguía estudiando que consiguió sacarse la carrera que consiguió entrar en la NASA y que no solo consiguió ser seleccionada sino que lideró el proyecto asimismo habla de otras mujeres más históricas como Marie Curie que ya os he mencionado antes o Katherine Johnson que participó dentro de la NASA en diferentes series de desarrollos de algoritmias matemáticas que incluso ayudaron al Apolo al Apolo 12 a llegar a la Luna y los últimos ejemplos que también menciono es Rosalind Franklin que fue la descubridora del ADN Valentina Tereskova que fue la primera mujer astronauta y Jennifer Tumna que ganó el premio Nobel de Química por los descubrimientos relacionados con genética este artículo precisamente lo publicó hace un año con el motivo del día de la mujer y la niña en la ciencia y precisamente hablaba sobre la propia presencia que tienen las mujeres aún en los premios Nobel son contados con los dedos de una mano el número de mujeres que han sido premiadas con este premio y eso es algo que también tiene que cambiar y lo último que os quiero contar de ella es un libro que ha publicado recientemente en diciembre también relacionado con visibilizar el papel de la mujer en la ciencia en este caso muy enfocado a la astronomía hablando de cinco mujeres astrónomas totalmente inspiradoras cinco mujeres que son ya de una época pues aún más antigua y por tanto tuvieron que sufrir y pasar muchas más barreras en su época las mujeres no podían estudiar en la universidad ellas consiguieron estudiar pero aún así no les dieron el título de licenciadas por no ser hombres trabajaban en el mundo de la investigación y algunas de ellas ni siquiera les pagaban hicieron grandes descubrimientos cada una de ellas uno relacionado con el telescopio Hubble otra descubrió la materia oscura Cecil Payne descubrió la composición de las estrellas que hasta entonces se desconocía que estaban formadas por el hidrógeno y helio Jocelyn Bell Burnell descubrió los púlsares y finalmente Henrietta Leavitt descubrió las cefeidas y también un sistema que permite medir las distancias en el universo gracias a al cual sería imposible saber que estamos hablando de galaxias distintas lo cerca o lo lejos que está una galaxia de la otra o que el universo se está expandiendo o no o se está moviendo en ciertas direcciones son descubrimientos que nos hacen ver el universo de una forma totalmente diferente y sin embargo durante su vida fueron totalmente ignoradas ninguna de ellas ha recibido el premio Nobel por increíble que parezca y bueno pues ahí estamos aún en la lucha de que las mujeres tienen mucho que decir en la ciencia y si queréis os hemos puesto en la página web el enlace a donde podéis comprar el libro y ya mensaje final las mujeres tienen mucho que decir en la ciencia tenemos que seguir con este efecto de que las mujeres trabajen en STEM y que el efecto no pare pues ya dejo de compartir y bueno si queréis hacer alguna pregunta más sobre temas que he ido comentando a lo largo de la ponencia espero que os haya resultado interesante y entretenido espero que alguna de vosotras pues haya salido gustándole un poquito más la ciencia y la tecnología de lo que les gustaba antes y ojalá hayamos generado alguna vocación nueva también para el futuro estamos esperando a ver si hay alguna pregunta en el chat me están comentando los compañeros bueno hay muchísimos mensajes de agradecimiento me alegro que os haya gustado me alegro que os haya parecido interesante en efecto se ha visto que hay un gran impacto social medioambiental en todos los proyectos me alegro que os haya gustado y que os haya resultado inspirador esa era la idea y bueno estoy para lo que queráis espero un minutito a ver si hay alguna pregunta más y si no para finalizar os pongo un breve vídeo del CER que os había prometido poneros simplemente resume toda la serie de iniciativas que se hacen dentro del CER relacionadas con el detector de partículas pero también con otra serie de tecnologías como el interpec o como la grid o como los aceleradores de partículas que se usan para fines médicos que han salido a partir de investigaciones generadas en el CER lo pongo como punto final de la jornada para despedirme y espero que también os guste y os resulte interesante a ver y hoy se ha cerrado la pantalla el vídeo está en inglés pero creo que va con sus títulos duran cuatro minutos es nada brevemente describir pues el CER que está situado en Pisa las dimensiones que tiene el túnel de hecho se mueve una bicicleta por dentro del túnel el propósito que tiene es que no es mejor la oposición de la materia y el origen del universo y como ocurrió el Big Bang como es todo surgió de esa primera gran explosión mundial las puertas que unen las partículas que se comportan un hotel los quarks que están dentro de la materia de la materia de la materia y hay más de creo que lo dice que son 23 países miembros son de 10.000 personas elaborando diferentes 10.000 científicos elaborando diferentes universidades organismos de investigación y ahí se ven cosas que se han desarrollado en primer lugar pues todo el tema de electrónica también fomenta la formación en los científicos todos los veranos hay un programa que se llama Samen Study que permite a estudiantes de secundaria y de diferentes carreras que tienen que tener como día de la mano las competencias que tienen que tener y luego si quieren que no pueden continuar con la red el computador de la materia es que esto ya sería el interior del LFC con 27 kilómetros de resistencia y cuando colisionan ambas las partículas se utilizan los diferentes detectores para entender la colisión en un estudio específico toda esa energía que usa y la polimiturina que tenemos que recopilar y transformar en datos al imaginario en la vida y a parte de Internet y uno de los desarrollos tecnológicos que aún no tiene tanto impacto social que tiene que ser el objetivo y aquí esto es un proyecto de compartición de ordenadores a nivel mundial no sólo para compartir su capacidad de analizamiento sino para compartir su capacidad de análisis y por aquí ya de hoy se utilizan todos en la construcción del médico o también a nivel de entender el paso del cambio final con la evolución del tiempo de la institución de la institución de la institución de la institución y aquí Pues, a ver, ¿cómo pido esto? No sé si poner otro vídeo más que duraba un minuto, que era la construcción, que os había prometido, si lo encuentro, que no sé si está por aquí, pues, espera. No sé si ponerlo o si no ya finalizamos, porque quizás es muy tarde y la gente, pues, ya quiera descansar. Bueno, me alegro mucho de que os haya gustado. Muchas gracias por vuestros comentarios, por vuestro interés y, pues, nada, pues, muchísimas gracias por todo. Y, bueno, para mí ha sido un placer compartir con vosotros mi experiencia. Y generar, pues, inspiración y vocaciones para las nuevas generaciones. Gracias. 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 Gracias.